5 de la mañana, guerreras y guerreros, 3, 2, 1 de pie. En este video vamos a hablar acerca de lo importante de ignorar ciertas voces. Si te ha pasado que hay demasiados críticos en tu vida o simple y sencillamente no les gusta, no les parece lo que estás haciendo con tu vida y siempre tienen una especie de opinión, este video es para ti. Recuerda que esto es GS, esto es filosofía en tiempos de no filosofía, en tiempos en donde la única filosofía desafortunadamente es no tener ninguna. Esto es diseño de vida GS y es diseño de vida en las cuatro áreas más importantes de tu vida, tus relaciones personales, tu riqueza personal, tu salud física, mental, emocional y tu espiritualidad. Esas cuatro, el balance de esas cuatro áreas tan importantes que conforman la felicidad de nuestra vida y existencia. Lo que te quería decir hoy es ignorar a los pendejos. ¿Y eso qué quiere decir? Simplemente hay gente que no tienes que escuchar sus opiniones. Y no me malentiendas, esto no quiere decir que no escuches ninguna opinión ni pidas una referencia. Eso, de hecho, podría causar lo contrario, que te convirtieras en otro pendejo más. Sino lo que tienes que aprender a filtrar es las personas que no están en la arena. Si están criticando tu rutina de ejercicios, por ejemplo, o que eres una persona muy disciplinada y te lo está diciendo un puerco y te lo está diciendo alguien con obesidad mórbida, no es un hombre en la arena. Entonces tienes que ignorar esa tontería. La mayoría de las personas tiene hoy una opinión y sobre todo en esta era digital, cualquier estúpido tiene una opinión con un avatar. Y siendo anónimo, pues cualquiera puede decir cualquier cosa. Es importante que aprendas. De hecho, puedes tomar la experiencia aquí que tenemos en GS, de que simple y sencillamente los borramos de la existencia. Porque siempre y sencillamente no es algo que nos interese saber por qué. Porque no son hombres en la arena, no hay skin en the game, no hay carne en el juego. Si te lo dice alguien que está en la arena, escucha, porque puede ser muy valioso. Y esas sutilezas, esas cosas, esos consejos importan. Y por lo general vienen de mentores que estuvieron o están en la arena. Si no viene de un hombre en la arena, no escuches, es una pendejada más. Y la mayoría va a ser pendejada, porque de hecho los consejos más importantes cuestan, cuestan una fortuna. La verdadera información, la información valiosa cuesta. La información gratuita o los consejos que te dan a partir de con tal de tener una opinión son gratis, pero no los escuches, no te van a servir de nada. Esto quiere decir que seas grosero, esto quiere decir que seas descalibrado social, no. Pero simple y sencillamente es algo que yo hago. ¡Bum! Se cierran los oídos. Cuando no es un hombre en la arena, no es un hombre que yo respete, porque simple y sencillamente no está en el juego. No está en donde estamos nosotros, en este camino del alfa. Por eso muchos van a tener una opinión acerca de lo que estás haciendo, que eres muy extremo y que es eso, que qué tontería, bla, bla, bla. No son hombres en la arena. Ese es el mensaje de hoy muy concreto. Deja de escuchar a los pendejos y hay que hacer lo que uno vino a hacer. Y eso es forjar a cero. Dejar este lugar mejor de como lo encontramos. Y vamos a seguir hablando de esto. Dime qué parte te gustó más de esto. Si me puedes poner aquí abajo, momento que te gustó más de este video. O la frase que te gustó más de este video. Eso me va a ayudar muchísimo más para darte más valor todavía. Otra cosa que también va a ayudar a que sigamos haciendo estas mañaneras es que las compartas. Si te están gustando estos videos todas las mañanas de lunes a viernes, vamos a empezar a hacer cinco hacks a las cinco de la mañana. Si esto te interesa, si te gusta, si te da valor, lo que puedes hacer para votar es que compartas este video. Que tengas una excelente semana. Deja de escuchar a los pendejos y a forjar a cero. Deja de escuchar a los pendejos y a los pendejos y a los pendejos y a los pendejos.